Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central. Vamos a cambiar completamente de información. Dejamos lo que tiene que ver con el espectáculo, las plumas y el virus no tiene corona allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y volvemos a la realidad de la provincia del Chaco, en donde hemos pasado un verano y no tan verano también en cuanto a los meses, con diferentes olas de calor que lamentablemente lo hemos evidenciado y vivido aquí en esta parte del país. Pero para hablar un poco más acerca de este tema, estamos con nuestro pronosticador, nuestro meteorólogo aquí en los estudios, Andrés Durán. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Y has preparado un informe realmente detallado e importante acerca de estas olas de calor. Exactamente. La verdad que el promedio climático de olas de calor en toda la Argentina siempre anduvo entre 3 y 4, digamos. Pero ya lo veníamos anunciando de que este año tuvimos 10 olas de calor y no solamente centradas en el verano, sino que también el periodo cálido ya arrancó hacia el mes de octubre, digamos, pero se acentuó en el mes de noviembre y en el mes de noviembre empezó la primera ola de calor. Por eso tenemos que empezar a cambiar por ahí la terminología y ya no hablar tanto de verano, sino de periodo cálido. Empezó a mitad de noviembre y se extendió prácticamente hasta el inicio del otoño, ¿no es cierto? Así que la verdad que lo que sorprendió este año es la gran cantidad de olas de calor que tuvimos. Más del doble de lo que deberíamos esperar, que son entre 3 y 4, como te comentaba recién. Claro. Recuerdo, Andrés, que del verano pasado veníamos de un verano en donde se había registrado una especie de récord de 10 días seguidos con más de 40 grados, algo que no se había visto en mucho tiempo. Y ahora este año redoblamos la puesta lamentablemente en este verano con 10 olas de calor. Exactamente. El año pasado tuvimos un enero muy cálido en toda la región, tanto la ciudad de Corrientes como la ciudad de Resistencia, registraron entre 13 y 14 días con temperaturas por encima de los 40 grados. Qué barro. ¿Te acordás lo que pasó en enero del año pasado en Corrientes, en toda la provincia? Sí. Tuvimos los incendios forestales que se llevaron prácticamente el 10% de toda la provincia, que se quemaron gracias a los incendios forestales debido a las altas temperaturas y a la falta de lluvia. Bueno, este año tuvimos algo parecido, pero que ya arrancó mucho antes. Bueno, si el señor director lo dispone, vamos a empezar a repasar. Sí, señor. Ahí ya están las sacas preparadas. Claro, todas las olas de calor. Vamos a pasar a repasar rapidito. La primera comenzó el 16 de noviembre. Duró tres días solamente, el 16, el 18 de noviembre. Lo que dice la columna que dice T-Max es la cantidad de ciudades donde se rompieron el récord de temperatura máxima. Claro. ¿Ese mes o histórico? Bueno. En este caso, cuatro ciudades donde se rompieron el récord de temperatura son las primeras olas de calor adelantadas, porque no se esperaban que sea en el mes de noviembre. La segunda ola de calor fue del 23 al 29 de noviembre. Fueron siete días, 19 lugares donde se rompió el récord. En la tercera vamos del 4 de diciembre al 12 de diciembre. Y acá hay que detenernos. Tuvimos nueve días, pero 45 ciudades... 45 ciudades rompió el récord. Exactamente. O de diciembre o histórico, Rivadavia, una localidad que queda al este de Salta, pegadita a Formosa. Es una localidad donde tuvimos 46, donde se tuvo 46 grados centígrados. Es la ciudad donde generalmente ocurre la temperatura más alta a nivel país durante los últimos años en esa ciudad. Siempre se repite lo mismo. En este caso tuvo 46 grados con la particularidad que tuvo ocho días consecutivos con temperaturas por encima de los 40. Una locura. Bueno, seguimos. La cuarta fue del 20 al 23 de diciembre, tres días, cinco ciudades. En la quinta fue del 3 de enero al 11 de enero, nueve días consecutivos, cuatro ciudades. Fue muy extensa. En la sexta fue del 15 de enero al 21 de enero, con siete días consecutivos. Diecinueve localidades que se rompieron el récord. Ahí en un ratito vamos a mirar lo que ocurrió el 19 de enero. La séptima fue del 22 de enero y del 22 de enero al 29 de enero durante ocho días. La octava del 2 de febrero al 15 de febrero también muy extensa. Catorce días. Catorce días. La mitad de febrero con esa ola de calor. Dieciocho récords rotos en esa ola de calor. La novena tardías. Tardías porque ya fueron en el mes de marzo. Del 28 de febrero al 7 de marzo, ocho días, veinte localidades y mal no veo. Lo llamativo de esto, al ser tardío también, de que esas ciudades tuvieron anomalías de temperatura máxima, diez grados por encima de lo normal. Si se esperaba, por ejemplo, en una localidad tuviera veintiséis grados de temperatura máxima, el récord fue por encima de los ocho grados, o sea, mucho más alto de lo esperado. El total de días, ochenta días. Por ahí es difícil de mencionar, pero vamos a la siguiente imagen, señor director, y ahí podemos ver, este es el calentario de noviembre a marzo. Noviembre, diciembre, los puntos rojos son donde se desarrollaron los días de olas de calor. Todo rojo. Todo rojo, todo rojo. Es impresionante, muchos, muchos, muchos días con olas de calor, la particularidad del mes de enero. Fijate que en el mes de enero tuvimos solamente siete días donde no hubo olas de calor. Ahora, Andrés, uno por ahí dice, bueno, enero generalmente es caluroso en todo el país y aquí en esta región, pero fíjate el mes de marzo lo que es. Bien, del día del primero de marzo al 19 de marzo tuvimos olas de calor. No afectó a toda la Argentina de la misma forma, obviamente, y de hecho se solapan la novena y la décima. Pero ¿por qué el servicio meteorológico divide la novena y la décima? Porque afectó a diferentes regiones, digamos. Pero esto nos da una idea de que la Argentina estuvo padeciendo temperaturas altas, gran parte de la Argentina durante gran parte del verano, o sea, casi todo el verano, y también desde noviembre. Le vamos a la siguiente imagen, si le parece al señor director, donde vamos a poder ver lo que pasó el 19 de enero. Acá es un poquito técnico y un poquito difícil de explicar, lo voy a tratar de hacer fácil. Lo que está en rojo es las ciudades, si tomamos todos los registros de todos los eneros de estas ciudades, lo que está en rojo es donde ocurrió que la temperatura mínima y la temperatura máxima en el mismo día superó, o estuvo en valores, en el 10% de valores máximos. En la temperatura mínima y la máxima. En el 10% de los valores máximos ocurridos en todos esos lugares. Lo amarillo es donde o la temperatura mínima o la temperatura máxima estuvo en ese 10% de valores máximos registrados. Pero fíjate que lo llamativo es que está cubierta prácticamente el 100% de la Argentina. El 95, el 98% de la Argentina incluso llega hasta Tierra del Fuego. Fíjate que los colores rojos, tanto la mínima como la máxima, tuvieron valores muy extremos en casi toda la Argentina. Sí, solamente hay una partecita de Mendoza nada más y otra partecita de La Rioja. Río Negro por ahí, Misiones, pero muy, muy poquito. O sea, a este nivel de calor nos enfrentamos que llegó muy, muy al sur. Y si le parece al señor director, podemos ver la siguiente, es una animación donde podemos ver las diferentes localidades donde se rompieron los récords con, como yo te decía, las diferentes bolas de calor. Ahora iba a ir pasando, es una animación, donde los puntitos rojos son donde se rompieron los récords y donde hubo olas de calor. Y cuanto más grande, más cantidad de días en esa localidad. Fíjate que las que más afectadas estuvieron generalmente son las del centro del país. Y fíjate que aparecen unos puntitos rojos también en el sur, en la Patagonia. Sí, ahí hay una de Santa Cruz. Claro, tened en cuenta que en estos lugares no hace calor, digamos. O sea, si bien sube la temperatura, estamos hablando de 20, 25 grados para el verano, digamos. Claro. La temperatura máxima. Y en este caso tuvieron olas de calor porque tanto subió la máxima como la mínima. Una locura. Ahí está la quinta o la calor, que es bien extensa hacia el sur del país. Sí. La verdad que es muy llamativo lo que pasó este verano. Y ahí vamos a ir recorriendo. Y la verdad que, como yo te decía, el centro del país fue el más afectado. No afectó, las diferentes de la región no afectó de la misma manera a todo el país. Fue cambiando, digamos. Depende hasta dónde ingresaba el viento norte. Y si me permitís, vamos a pasar a hablar de las causas. ¿Por qué pasó esto? Porque es lo que todo el mundo se pregunta, digamos, por ahí. Encontrar o tratar de ver por qué pasó todo esto. Y si me pasa al señor director, pasamos a la siguiente placa, donde el principal factor acá, a nivel global, es el fenómeno de la niña. Eso cambia la circulación de los vientos a nivel de Sudamérica y eso hace que tengamos una preponderancia de tener temperaturas más altas y pocas precipitaciones. Eso es a nivel contexto global. Y hay una configuración atmosférica de forma local, un poco más local, que es esta que puso el servicio meteorológico. Tenemos un centro de baja presión allá en la zona de Salta, en la zona del sur de Bolivia, Jujuy, toda esa zona. Y esa baja presión obliga a los vientos a girar en sentido horario, en este sentido, allá. En este sentido. Claro. Bueno, y acá tenemos un anticiclón. La A significa un anticiclón en el sur del Atlántico. Es una zona de alta presión. Aquí no es una zona de baja presión, esta es una zona de alta presión que gira antihorario. Gira al revés, así. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen los dos sistemas como un reloj suizo, digamos, a llevar los vientos que vienen desde el centro de Sudamérica hacia el centro del país, hacia el norte de la Patagonia. Se ponen los dos en este sentido y canalizan los vientos. Entonces, se suma que ya tenemos el efecto de la niña. Esta configuración hace que tengamos el viento proveniente del norte con más temperatura. Tenemos mayormente días consecutivos con poca nubosidad, porque las lluvias se quedan concentradas en el sur de Brasil. En el sur de Brasil, claro. Entonces, la humedad se queda allá, solamente viene el aire seco. Entonces, tenemos muchos días consecutivos sin nubosidad y con altas temperaturas. Por eso se provocaron, esta configuración se fue repitiendo con mayor o menor intensidad a lo largo de todo este periodo cálido y por eso se explica esto y otro fenómeno que son un poquito más técnicos, digamos, pero estos son los más fáciles de explicar y una configuración atmosférica asociada al fenómeno de la niña también que generaron todo esto, esta gran cantidad de olas de calor que tuvimos en este periodo cálido, ¿no es cierto? Y las consecuencias, si me permitís, si yo también lo permite, en la próxima placa vamos a ver las consecuencias que es lo que causó todo esto, digamos, obviamente que siempre problemas para la salud, siempre de las personas, los más pequeñitos, los niños, las personas, los adultos mayores, son a los que más le impactan las olas de calor. También, obviamente, todo lo que es lo que hablamos la otra vez de un escenario ideal para el desarrollo del dengue y también el colapso del sistema eléctrico que se fue repitiendo a lo largo de todo el país, a lo largo de todo este periodo cálido. También el impacto en la cosecha. En la cosecha, que eso me va a dar pie a lo que vamos a hablar el día jueves, el día jueves vamos a hablar del impacto que tuvo el clima en la cosecha gruesa del maíz y la soja. Y también los incendios forestales, que gracias a lo que ocurrió en corriente el año pasado, toda la comunidad y todos, se creó un sistema de alerta y una atención y una concientización para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, por eso hubo incendios forestales este año, pero no fueron tan intensos como el año pasado. Claro, no en la medida del año pasado. Exactamente. Andrés, muchísimas gracias, completísimo el informe. Gracias. Realmente, felicitaciones por el trabajo y felicitaciones de poder llevarlo a la pantalla, que muchas veces no es fácil. No es fácil. Así que, bueno. Tengo la cabeza llena de datos porque la verdad que con la cantidad de récords que se rompieron, había que leer un montón y por ahí no me detuve en eso porque era por ahí enredable la cabeza a nuestros televidentes. Entonces, directamente, la información que quedó fue esto, digamos, espero que se haya entendido. No, sí, perfecto. Así que, bueno. Andrés, muchas gracias y, bueno, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Muy bien. Andrés Durán, nuestro meteorólogo, nuestro pronosticador aquí en Noticiero 9. Y enseguida vas a dar el pronóstico para los próximos días. Exactamente. Vamos a tener una particularidad para mañana. Ya te lo doy adelante. Dale, excelente. Más información en Noticiero 9 Central.